En Caracol Radio, El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, cordial bienvenida en este día ya último del mes de agosto. Don Iván, ¿cómo le va? Buenas tardes, señor. Hola, ¿cómo le ha ido, Hernán? Señores y señores, ¿qué tal? ¿Cómo va? Con mucha actividad y mucho fútbol a la una de la tarde. Uy, si ve fútbol este fin de semana. Bueno, señor, pero los correos no faltan. Por ejemplo, Argemiro Blanco, dice que el Barcelona de hoy, el que ganó el viernes, no es el Barcelona de la Copa de Campeones, que lo ve regular. Bueno, pero ganó. Rubén Sebastián Troyes, desde Dakar, República de Senegal, defiende la inclusión de Carlos Alberto Sánchez. Dice que hubiera sido justo, que no le parece que esté bien que llame a Freddy Guarín, quien hasta ahora no ha jugado ni siquiera un minuto con el Oporto en los tres primeros campeonatos, que Sánchez es un hombre valioso, yo creo que tiene razón el señor. A mí me parece que hay jugadores de selección que llegan sin nada de fútbol. Sí, y son como 4 o 5. Mire, Marlon Pavón hace un análisis sobre el caso de los estadios de Colombia, en este momento pues pensando en el Mundial Juvenil. Dice, el último estadio remodelado fue el de Fernando Londoño, el Palo Grande, Manizales, en el año 94. Y el más recientemente construido fue el de Armenia, en 1988. Él dice, y el del Cali no funciona. Está preocupado él, aunque están las partidas ya destinadas para, no digo remodelación, sí, remodelación. No ampliación, remodelación, ¿no? Tengo un correo que me gustaría que usted me ayudara a confirmar o si alguien nos puede mandar. Un señor Manuel Gómez nos escribe diciendo que murió Dante Pais. Sí señor, lo tengo acá Dante Pais. Ah, entonces vamos con Clarín más adelante. Más adelante con Clarín. Perfecto, ok. Porque Sandra Milena Herrera desde Aguachica, Cesar, feliz con Teófilo Gutiérrez, ha hecho tripleta de goles contra Cúcuta, Envigado, Caldas y el Boyan. Debe ir de titular en la selección. Teo Goh, se llama hoy. Teo Goh. Debe ir de titular en la selección. Señor, mire, no presione usted al técnico. Teo Goh, que es Teófilo y Giovanni. Teo Goh. Antonio Landucci, mando Corrobiana, interesante, pongale ojo. Bueno, el sábado pasado debutó con Chivas USA el chico Yamil Cuesta. Sí. Jugando como titular en el clásico de la Ciudad de Los Ángeles contra el Galaxy. Ayer domingo lo hizo Nelson Tyson Rivas con Livorno. Tengo una duda, Iván, sobre Tyson Rivas. Yo entiendo que no había jugado, pero ella dice que sí jugó. Hay que creerle a ella. Yo le creo a ella. Bueno. Los comentarios acerca de la actuación de Cuesta fueron en su mayoría favorables. Dice que la analista de la cadena de espía en deporte, Giovanni Sabarese, resaltó que ese muchacho arribó desde Los Ángeles a principios de semana e inmediatamente impresionó gratamente a su técnico. Bueno. Y Andrés Contreras nos recuerda que Culma, el zaguero colombiano del Maccabí Haifa, quedó en la siguiente ronda de la Copa de la Liga de Campeones al lado del Bayern, del Lazio y del Burdeos. A propósito, Antonio Landuche dice Quiero preguntarles su opinión sobre la convocatoria de Perea, Iván, Córdoba y Freddy Guarín. No juegan. Ya las he dado, no juegan, no están en ritmo. Eso sí es responsabilidad, señor Lara. No están en ritmo. Señor Lara, porque Yepes sí jugó todo el partido de Quievo que pidieron. Y ha jugado el otro muchacho Zapata. Y ayer vi armelo jugando bien. ¿Y sabe cuándo va a jugar Córdoba? Con el Lucio, lo veo complicado, yo que juegue. Mauricio Fernández dice, hombre, qué ejemplo, el pitufo de Ávila corrió, se movió, bueno, marcó gol todo. Y un joven como Andrade, un delantero, caminando la cancha. Razón tenía Agustín Julio al término del partido cuando dijo, ese señor dio un ejemplo a los jóvenes de cómo hay que trabajar en un, por lo menos correr y moverse. Arley Orjuela dice, le parece que el Inter gastó poco y que le entró mucho y salió ganando, que está bien reforzado, por lo menos le dio una paliza a ese Milán. Sí, muy bueno, yo no entiendo el fútbol. Muy bueno, el holandés que desechó el Real Madrid. ¿Cuál es, Snyder? Se juega muy bien. Muy bueno, jugó muy bien. Se juega muy bien, Hernán. Por eso, pero... Se fue un jugador. El Real Madrid salió de Snyder y salió de Robben. Dos señores, Robben fue la gran figura en el Bayern Múnich, jugadorazo. Pero bueno, ellos necesitaban hacer caja. Gustavo Castilla sobre el caso de Pipa de Ávila pregunta si va a ser récord. Sí, ya es récord, por lo menos para Colombia, ¿no? Jugador a su edad marcando... Los datos de Fabio León son estos. 176 por torneo colombiano. Gole, dice usted. 27 en Copa Libertadores con América. Sí, señor. 16 con la dirección Colombia. 8 con la Unión de Santa Fe. 2 en Copa con Mebol. 19 en el Balompié de Estados Unidos. 1 en la Copa Merconorte. 17 en el torneo ecuatoriano con Barcelona. 2 en la Liga Copa Libertadores con Barcelona. 1 en el Juego de Estrellas para 269 goles. Y es bueno anotar que jugó... Están los goles de Unión de Santa Fe, ¿no? Sí. Bueno, Fabián Molina. Un correo bastante largo sobre el caso de los árbitros. Y lo leeremos porque es muy extenso. Mientras que Ricardo Leguizamón nos dice, yo no lo leí, que hay comentarios del juego Las Palmas Real Sociedad que terminó 1 a 1. Y dicen los comentarios que le fue muy mal a Jonathan Estrada. Que había gran expectativa por ver ese refuerzo y que no le funcionaron las cosas. Juan López Martínez. Dice que buena campaña la de Jorge Luis Bernal. A pesar de que se la dejan cuatro quincenas, todavía el equipo nariñense demostró que no se quiere ir a la vez. Ahí va, ahí va. No se quiere sacar. Iván, señor, permíteme que tenemos noticias de última hora en Medellín. Está don Ferney Arias. Sí, Ferney. Hola. Ferney. La Presidencia de la República acaba de confirmar que el ministro de Defensa, el doctor Gabriel Silva Luján, tiene síntomas compatibles con la influencia producida por el virus H1N1. En un comunicado que acaba de leer aquí en la alcaldía de Medellín, el jefe de prensa de la Casa Nariño, César Mauricio Velázquez, ha confirmado que después de una valoración médica, el equipo médico le ha recomendado al ministro estar aislado, iniciar tratamiento de forma inmediata, mientras se conocen los resultados del laboratorio. El ministro seguirá las recomendaciones médicas y continuará en permanente comunicación y coordinación con su equipo de trabajo. Eso es lo que ha confirmado a esta hora, acá en Medellín, el jefe de prensa de la Casa Nariño, César Mauricio Velázquez. Es muy amable Ferney. Una de la tarde, 12 minutos, y quiero agregar esto rápidamente, Iván, sobre un tema parecido. El canciller colombiano se fue a Pekín. Lo tienen en cuarentena. Por el problema debe ser. Bueno, retorremos. Luis Patiño dice... Lo que es una lástima es que no entre en cuarentena el referendo. No, va a entrar en cuarentena Valencia. Es el que le diera la gripa al referendo, eso sería lo mejor. Luis Patiño dice, hola, yo creo que el clásico sería Chico Equidad. No, no, no. El Boyacá Chico en este momento contra la equidad. Claro, él da a entender que sería más lógico que jugaran aquí, pero no, no es así. Bueno. José Antonio Ávila, muy crítico con la actuación del Deportes de Solima, dice que hay indisciplina, que no, muy mal. Muy malo el Tolima, ¿verdad? Y que a lo de Eduardo Forero también durísimo. Dice, cada día los errores de Oscar Córdoba. Y Cuadrado está prendiendo las malas mañas. ¿Qué tal el segundo gol? A mí no me parece que fuera muy bien. El Deportes iba muy dura, muy complicada. No, no, eso se la come. Los arqueros se comieron los goles, Iván. ¿Le parece el segundo, Hernán? Sí, el segundo. Sabe que bola que pique la tiene que bloquear. Hernán, ¿vos viste el gol que le hizo Venezuela a Colombia? Sí, bueno, por eso. ¿Lo recuerda? Sí. Pues hoy hablé con José María Paso hace poquitico en el programa local. ¿Y qué le dije? Le pregunté qué responsabilidad tuvo, Espina. Dijo, ninguna. Ah, no. Ah, no, paso. Paso, parquero. Ah, no, paso. Si no le damos responsabilidad para los arqueros, cuando equivoquen, estamos en la olla. Y me confirmó algo que yo le había contado. Durante toda la semana había estado, o ha estado trabajando la semana pasada, Agustín Julio con José María Paso en Bogotá. Le han trabajado y lo han buscado en algo especial. Salir a cortar porque esperan que Uruguay y Ecuador no llenen de centros. Ah, Mauricio Bonilla, con mucha ironía, dice a Millonarios hay que reconocerle su constancia. En los últimos años ha sido constante en la derrota. El chiqui ha aportado, va a seguir construyendo la identidad de nuestro equipo, un equipo perdedor. ¿Es cierto? Un equipo que no gana en la casa. Un equipo que ha perdido contra Tolima. Le ganó a la suplencia del Junior. De resto, no ha ganado. Ha ganado dos partidos, Hernán. Contra el Cúcuta en un contragolpe. Es la única vez que llegaron. Y a la suplencia del Junior. De resto, no ha ganado. Y ha perdido en su casa. Contra Pasto contra Tolima. Bueno. Y está en la olla, ¿eh? Es difícil. Sí, está más cerca. Bueno. Y ahora tiene que remontar un 3-1 en la Copa Postobón frente al Bucaramanga. Pero esta semana, hablando del otro equipo del Santa Fe, esta semana se debe definir el caso de ese muchacho Castro, ¿no? Desde ahora se lo digo. Le dan los puntos al Medellín. Exactamente, los tres. Los tres puntos le dan al Medellín. Y no sé por qué no ha salido el fallo. ¿Y le quitan a Santa Fe? Sí, le quitan los puntos a Santa Fe. No sé por qué no lo han publicado, pero una muy buena fuente me contó que ya estaba definido que los tres puntos iban para el cuadro independiente de Medellín y que el jugador sí estaba pasado. ¿Y sabe qué es lo más grave de lo que me contaron? Que sabían todos. Sabía Basílico. Sabía Prieto. El único que no sabía a Farfán. ¿Cómo le parece la forma en que manejaba a Farfán? Es por andar detrás a la cola de Yesurún. Ni a la cola de Olla, ni se entera lo que pasa allá. Increíble. Leonardo dice, no sé qué es más vergonzoso para un equipo profesional tener un delantero de 45 años que en el último minuto salva el partido o que en el último minuto un delantero de 45 años le anote un gol y le dañe el partido al Santa Fe. No sé. Más que vergonzoso, yo diría que lo de Ávila es un ejemplo, pero también iba a... Corrió mucho, ¿eh? No, por eso. La luchó. Para los jugadores. No me diga que no es mucho más importante un jugador como Anthony Ávila con sus 46 años corriendo luchara que este líder. Este líder si no llega a ninguna. Ahora aquí, Roger Rodríguez desde Montería nos invita a un delicioso bocachico sinuano. ¿Cuál es el jugador con más goles en el fútbol colombiano en un año? Bueno, habría que mirar la tabla de los... Aquí hubo jugadores, no propiamente colombianos, jugadores extranjeros que hicieron más de 35 goles. Pues, en goleadores del año, ¿no? Sí. Bueno, escribe Jimmy Grueso Caldo Castro. Dice, hombre, gracias a Adrián Ramos por todos los momentos felices. Sí, señor. Que nos brindaste como americano. Dijo la Gerencia de la América. Garantizó que esos dos millones de euros, euros. Euros. De los cuales saquele 300 mil o 400 mil ya, que ese millón y pico de euros llega a la América. Ah, bueno. Llega a la América. Ojalá. Para que después... No, pues no nos van a ir con el cuento... Otra vez aquel el cuento... No, no, no. Va a llegar. Sí, va a llegar. No, ¿usted se cree? Sí, ojalá, hombre. Ojalá que llegue, pues, para que le paguen, para que el equipo pueda ir. Y a veces contratan algo, pues, porque quede desvejada. Queda autorizado Diego Mañan para fiscalizar ese ingreso. A ver, pues, si es verdad. Señor, permítame, por favor, una pausa aquí en el Pulso de Caracol. Si llamar y colgar no es lo tuyo, Movistar te la pone fácil. En el Pulso del Fútbol, un plan fácil. Iván. ¿Qué plan fácil? No, hombre, un plan fácil, si el clarín lo colocan, es... Ahí está sonando. Es recordar a la gente... Ah, muy bien, sí, está bien. Recordar a la gente que ha hecho algo por el fútbol. Mire, falleció, como usted lo notaba, hay un oyente, y también me llamó Danilo Gómez. Manuel Dante Pais, ayer en la ciudad de Armenia, sus Ezequias se cumplen esta tarde en Armenia a las 3 de la tarde. Este señor llegó en el año 52, procedente del Patriotsport del Ecuador. Jugó del 52 al 62, 10 años, siempre en el Atlético Quindío. Jugó 198 partidos oficiales, marcó 3 goles, y fue el capitán del equipo Atlético Quindío que ganó el único, la única estrella en 1956. Casado con dama de Armenia, 4 hijos, nietos, un grato recuerdo de un rústico, un fuerte zaguero central. Era duro, ¿no? Manuel Dante Pais y Elmo Palomino, que yo le cuento. Dante Pais y Palomino, y al otro lado lo jugaba el viejito Vargas. Sí. Pasen la tumba. Los que aparecen en la tapa del libro de Guillermo. Sabe que este jugador, al igual que Roberto Ruti... Benitín. ...que Mini, un volante rosarino, que Claudio Bautista, murieron en la ciudad de Armenia, ¿no? ¿Y campaña? No, campaña no. Sí, sí. ¿El terremoto? El terremoto, sí, campaña también, Darío Campaña. Bueno. Bueno. Tengo otro plan fácil. A ver. El que descubrieron los noticieros, como dice Carlos Ríos. Volvió el Deportivo Pereira a los noticieros después de tres jornadas borrados de los noticieros. O sea, no. Tres empates a cero goles, volvió a ganar. Sí. Con un detalle. Y con un detalle. Pues eso tienen que tenerlo en cuenta todos los equipos. Si no hacen goles, no se muestra. Mire, los resúmenes ahora son la jugada recortadita, porque a mal material que envía ese Telmes. A malo ese material. Si quiere usted. Con una sola cámara. Qué malo ese material. Entonces yo le digo a los defensas, si algún día quieren figurar en los goles, hagan un autogol, mijo, porque es la única. No, no. Vea, Iván, pero hay un detalle en el caso del Pereira. Plan fácil descubrió ese Quintamani. Sacó a Charria. Sacó a Tenorio, que nada. Nada, esa fue cometa. Metió puros pelados, dejó a veteranos a Prono. ¿Y sabe que ese Uribe juega bien? No, por eso. ¿Y Cárdenas juega bien? Cárdenas. Mire, dejó a Prono, Almeida, a Víctor Cortés y a Victoria, de veteranos. Y los demás muchachos corrieron. Corrieron. Hay un muchacho Córdoba. El muchacho Uribe jugó muy bien. Sí, y ese Córdoba y un Cárdenas juegan bien. Sí, juega bien. Le enredaron en una guasero tenaz, pero bueno. Y bueno, y la figura fue Prono. Prono. Medellín sigue demostrando que un buen equipo, ¿no? Sí, juegó bien. Pero marcaron muy bien a Jackson, ¿sabe? Sí, sí, sí. Claro, hiciste una jugada por ahí, un remate muy bueno. Otro que... Bueno, Andrés Enrique Cuellar dice, dejémonos de bobadas, que le den el título a la Nacional y ya, los demás que peleen por el segundo puesto, lo de anoche fue grotesco y de rabia. De verdad que la ciudad de Medellín fue un arbitraje parcializado en forma descarada a favor de Nacional. Dejó a dar un penalti de Pesutti. Impresionante. Y Andrés Orozco merecía la roja por doble amarilla y nada. Pero en toda parte... Un arbitraje desastroso. Sí. Pero es que son ya demasiados. No, pero ahí que van, ¿cómo pone? Es un árbitro de la Guajira. Creo que es de los primeros... No sé cuántos partidos tendría el hombre en primera, pues, pero muy novato. Pero en toda parte son iguales. ¿Cómo le parece que en el partido de Gremi donde jugó Perea, inclusive hizo pase gol, hay una jugada donde la bola sale del campo y el auxiliar no la marca y el hombre sale con pelota y todo y tira el centro gol? Hoy le dicen, bueno, de todo a los árbitros en Brasil, a ese árbitro especialmente. Bueno. Y le dicen de todo también, o por lo menos dice de todo, Arsene Wenger, el técnico del Arsenal por el arbitraje en el partido frente a Manchester. Uy, sí. Que fue malísimo. Pero usted sabe la máxima. La Comisión Arbitral de Inglaterra, su director, presentará excusas a Arsene Wenger por lo que le hizo el árbitro. Primero, lo expulsó cuando el tipo lo único que hizo fue, en vez de, fue a celebrar un gol, que era el empate, ¿cierto? Y él levanta los brazos y de pronto alguien le hace caer en cuenta que la jugada está invalidada. Entonces el tipo patea una botella de agua, pues, que hay de plástico, la pateó. El asistente dijo, hay que expulsarlo. Bueno, lo expulsaron, pero aún no fue lo grave. El señor salió expulsado y se fue a la gradería porque no había otro sitio. Y allá le abría los brazos al árbitro, porque el árbitro le decía que de fuera. Y el tipo le decía, ¿y para dónde? Hoy le presentan excusas a Arsene Wenger, los árbitros ingleses. Eso quiere decir que allá también hay un equipo favorito, si uno es el Manchester United al que carretean hacia los títulos. No, pero usted vio, usted no se perdió el Inter Milan, ¿lo vio? Vi el Inter Milan. ¿Qué tal la de Gattuso, hombre? Una vergüenza. No, pero una vergüenza que un equipo como el Milan no tenga en el banco gente lista, preparada, con camiseta puesta. ¿Qué tal es eseidor poniéndose camilleras? No, ese equipo está acabado, ¿verdad? Hombre, ¿y el tipo? Ese equipo está acabado. Eso le deben a Berlusconi. Berlusconi que se dedique a su cuento y a sus niñas, ¿por qué? No, pero el cuento más bueno es que los dos jugadores que están ahora, esos jugadores que están en el banco, fueron los de los codazos. Leonardo a Tab Ramos y Tazotti a Luis Enrique. De eso nos escribe precisamente Diego González Vendixen, dicen, lo llaman la dupla de los codos. Leonardo con el codazo que le dio a Tab Ramos en los octavos de final, y Tazotti con el codazo que le dio a Luis Enrique. Buena apreciación. No, yo vi la cara de tristeza. De ese Leonardo, eso no va a pasar nada con ese hombre ahí. No, 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 no tiene nada. No, y es un equipo que confía en Ronaldinho como gran solución. Hombre, ya que usted fue al Internacional, vi un partido, y me quedé pensando en esto. Vi Bolton-Liverpool, que ganó Liverpool. Que lo ganó sobre la hora, ¿no? Sí, lo ganó, lo ganó bien. Mire, un griego, malísimo entre otras cosas, va contando nacionalidades, un griego, un holandés, cute, un argentino, mascherano, un brasilero, Luca Leiva, un español, Fernando Torres, Almunia, un ucraniano, boronín, un israelita, está hablando de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve nacionalidades, Hernán. No, pero yo también, y si usted mira el Milán, el Inter, tenía brasileños, Julio César, Lucio, Maicon, tenía, ah, y Tiago, un Tiago, cuatro, tenía tres argentinos, Samuel, a dos nacionalidades apenas, Samuel, Sanetti y Milito, un camerunés, tres, tenía un holandés, cuatro, y tenía estancos, italiano, ¿tenía un italiano? Sí, sí, sí. Tengo que tener un italiano, eso no cambia en allá. No, no, pero lo que yo le estoy diciendo de Liverpool, eso es impresionante. Hola. Griego, holandés, argentino, brasilero, español, ucraniano, israelita e inglés. Bueno. Qué barbaridad, ¿no? Te cuento, Iván, que Adrián Ramos aquí entre nosotros se fue para un equipo puesto 16, antepenúltimo, la tabla. No importa, con tal de que giren la plata. Mire, se fueron. Con tal de que giren la plata. Llegó un alemán. No me interesa. Mire, contrataron un alemán, Kringue, el colombiano Adrián Ramos y un brasileño, César. Adrián Ramos firmó contrato por cuatro temporadas. Vea qué buen dato. Y este brasileño, César, había estado en el Zurich. Jorge Enrique Ortiz dice que Yesurún exigió la presencia de Giovanni, que la presencia... Yo creo que no, yo creo que Giovanni está jugando bien. Sí. Por lo menos en el Junior, y algo sí le quiero decir. Yo no sé cuál será el esquema táctico que va a emplear, pero eso es Lara. Si va a poner a Teófilo, hay que poner a Giovanni. Si va a poner a Teófilo, hay que poner a Giovanni, advirtiendo que Falcao volvió a marcar gol, ¿no? No, Falcao va de titular fijo. Pero si él decide jugar con dos delanteros, si va a meter a Giovanni, a Teófilo, tiene que meter a Giovanni. Y uno tiene que armar las pequeñas ansiedades. Bueno, expliquémosle a ese señor. Vamos a tener que explicarle que se enredan a veces. ¿No? Sí, sí. Aquí en Alara le explicamos. Claro, hay que explicarle a Alara. Lo que pasa es que no estoy seguro que él vaya a jugar con dos delanteros. Y mucho me temo que se vaya a jugar con cuatro volantes, un media punta Giovanni Moreno y con Falcao. Pero, momentico, señor. ¿Usted con la defensa ecuatoriana que es fuerte, va a jugar con un solo delantero? Sí. No, te metele a los tipos a que los muevan porque si no... Bueno, ya hablaremos de eso, señor, porque es que hasta ahora tenemos pendiente este mensaje. Caracol Radio, 100.9 FM Bogotá. Caracol Radio, más compañía. Esta es la pasión y el sabor del fútbol colombiano. Estás viviendo la Copa Mustang. La Copa Mustang de Iván que tuvo un muy buen rendimiento en goles. Y que tuvo golazos, Hernán. 29 goles. Golazos. Los dos golazos de Anthony Tapia. El gol de Giovanni es una belleza. Y el segundo de este muchacho Tapia entrándole a la carrera. Sí, ese es muy buen gol. Para mí es el mejor. Es el mejor. Sí. Y los tiros libres hubo muy buenos. El de Neider. Hace ese mal. Buenos goles. No, muy buenos goles. Y 29, una gran producción. O sea, decía Óscar Córdoba hace unos minutos, una nota que pasaba en Chema, que definitivamente los porteros sufren mucho con la velocidad del balón golti. Eso sí. Eso no es malo. Eso es bueno. A mí me encanta que haya goles. Eso le divierta a la gente. Ahora, los arqueros pues tendrán que trabajar más. Estas cosas, Óscar Córdoba, yo no le paré que trabajara con un balón diferente porque no es capaz de agarrarla nunca. Pero a todos los arqueros les está pasando lo mismo. Sí, pero más que todo a Córdoba. Sí, le rebota. Uy, cómo la suelta. Mire, Iván, hay una cosa curiosa en la jornada. Qué gol bobo se hizo, ¿no? Sí. Bueno, pero hay una cosa curiosa, hombre. ¿Cómo es posible que a Fano lo echen a los 14 minutos, Iván? ¿Sabe? Es el once calda del equipo más tarjeteado de Rojas. Siete tarjetas rojas en los partidos que van, hombre. ¿Ah? Sí. Yo creo que ahí sí tiene pues que el amigo Álvarez llamarle la atención. Y en amarillas el más es Santa Fe. Treinta y siete. Treinta y siete, sí. Santa Fe tiene treinta y siete amarillas y una roja. Tolima tiene treinta y dos amarillas y tres rojas. Por eso, pero Iván, yo lo que le digo es a lo que le dijimos a Alexis García, digamos, de los Álvarez, hermano, entrena entonces con diez jugadores no más, porque es que en ocho partidos le han echado siete jugadores. No puede ser. Cada fecha fue un jugador. Muy mal. Bueno, pero Iván... ¿No lo involvió a ganar el Cúcuta? No, lo involvió. Cuando se escuchaban voces allá adentro bien complicadas, ¿no? Ganó porque cambió el estilo del uniforme. ¿Ah, sí? Ahora volvió a las rayas verticales rojas y negras. Pero mire, hay que salvar esa Luila, el Luila... Yo creí que... Que no juega bien. No, yo creí que se iba a caer con... No. ...la caída ante el Medellín y no, mire usted, ahí se mantuvo. Y... ¿Y cómo son los técnicos, no? El teacher, tan querido, tan simpático, Guillermo. ¿Qué hizo? Teacher, viste que no era sino poner a Barahona. Bueno, pero... Lo tenía sentado por un capricho, por un capricho personal. Sí. Y tuvieron que apretarlo para que pusiera a Barahona. Y Barahona es un buen jugador, ¿eh? Muy buen jugador. Hombre, mire, eso de Barahona es tan... Es tan... Tan disiente, Iván. Yo no sé a dónde sacaron el dato de ellos. Pero la France Press, la agencia France Press, dice hoy... Nelson Barahona, el mejor jugador de la jornada en Colombia. Ya el hombre circula. El panameño Barahona, mejor extranjero, perdón. En octava fecha del fútbol colombiano. Mejor extranjero, Barahona. Bueno, pero Iván, lo del Huila muy bien. En este momento, a la Copa Libertadores iría el Junior de Barranquilla. Tiene 53 puntos. Hablamos de Copa, porque la reclasificación... Sí, iría el once por ser campeón del primer torneo. Sí, que va a ser. Junior por reclasificación dos. Sí. ¿Y el líder de este torneo? Es el Huila. ¿Qué es el Huila? ¿Irían a los tres en este momento? Podría ser, podría ser. Y a la Copa Nissan Sudamericana estarían el Cali y el Tolima. Claro, claro que lo del Junior, ¿no? Tiene 53, Cali tiene 52, Tolima tiene 48, Equidad 47. Ahora, no le parece que se están desinflando. Equidad. Equidad, chico. Equidad, chico. Hola, ¿ya habrá llegado Pimentel? ¿Por qué? No, pues, no sabes. Hace rato que no hacen ningún escándalo. No, pues, están vendiendo jugadores que se van a poner el escándalo. Estaba por Argentina colocando a tres, a Marco Pérez, a Maecha y a Movil. Ya, el hombre con eso tiene, no se mortifica. No me gustó Santa Fe. No, Santa Fe depende muchísimo de Omar Pérez, definitivamente. Sí. Si no sabíamos. Pero aparte de eso me parece que el partido fue mal planteado, no supo manejar un resultado, no se tuvo la pelota. Y quiero darle un consejo a González, el técnico. Yo le hago una pregunta. Sígame. ¿Cómo maneja usted un partido visitante ganándolo uno a cero? Pues, hombre, teniendo la pelota, manejando, te defendes con el balón. ¿Quién es el...? Hernán, quiero darle un consejo. La disculpa de Germán González es, Dios quiso que nos empataran. No, no meta a Dios en este zancor. Que Dios no tiene, está muy ocupado, cuidando al loco del lado, cuidando al loco de abajo. Hay demasiados locos sueltos, como para que este basílico le quiera hacer meter a la gente el cuento absurdo y ridículo de que Dios quiso que le empataran a la otra vez. No sea ridículo, Basílico, hombre. No sea ridículo. Cámbiela, cámbiela, Basílico, y diga, Dios quiso premiar a la pipa de Ávila por su perquedad. No, Dios no quiere premiar, Dios no tiene cosas nada que ver con el fútbol. Estamos ocupados de otras cosas, hombre. Es ridículo, hombre. Deje quieto al señor de los milagros. Hola, Iván. ¿Qué tal la disculpa? Dios quiso que no empataran, no, hombre. Los que son... ¡Bobadas, hombre! Los que son muy buenos arqueros son el Prono Velázquez y ese Bobadilla del Medellín. Definitivamente son muy buenos arqueros. No atajó muy bien. Muy bien, ese es... Bueno, y en el descenso, fíjense, ¿cómo son las cosas? Hola, Iván, y nos saludamos a Víctor Danilo Pacheco, que también se apuntó ayer, apareció. Están de moda los viejos, ¿no? Fíjense, en Argentina la grande figura fueron el Burrito Ortega, 36 arandelas, y Martín Palermo, 35. No, le tengo otro. Y aquí la figura fueron Prono y Anthony de Ávila. Pero le tengo otra. En River Plate metieron, con 35 años, si sabes. A Matías Almeida. Ahí es Almeida cuando ya ni jugaba. Bueno, para que vea usted. Señor... En la tabla del descenso, Pereira ganó y quedó con 114. Había comenzado la jornada a 5. Ahora el segundo es Real Cartagena, 118. Y el tercero es Pasto, 119. Ya Pasto le agarró al Deportivo Pereira 5, le mantuvo los 5. Quiero hacerle una anotación, ¿no? El tema, en el lado del Real Cartagena es complicado por una razón. Resulta que allá no pagan. Resulta que allá está complicado el tema. No, la semana pasada... El que hace 4, 5, 15, 19, 19, un peso, ¿eh? No, la semana pasada... No, la semana pasada... Iván, la semana pasada hubo huelga de jugadores en el entrenamiento de una mañana. Y parece ser que los jugadores están reventados con el técnico, porque el técnico es pro-directivo. Ah, no, entonces sí, mi hermano. Lo veo que aquí es millonario, pro-directivo, si él es directivo. Oígame, Iván... Y nada de plata. No, hablando del campeonato... Esa es la diferencia con Omaña, que Omaña, por lo menos se la juega con su equipo. Ah, sí, sí. Hola, Iván, el campeonato entra en receso de cuántos días. El domingo no había fecha. No, no, no hay fecha. Tranquilla le ganó a Yedupar 2-1. Depor, Itagüí 1-1. Palmira le ganó a Patriotas 2-1. Y Bucaramanga empató con Bogotá. Buen partido, 3-3. Centauros 2, expresó Rojo 0. Soacha le ganó a la Academia 2-1. Magdalena le ganó a la Sabana... No, empató con la Sabana 1-1. Río Negro, Cortuloa 0-0. Y Santander a Petroleta 2-1. Líderes, Itagüí en el grupo A con 25 segundos. Bucaramanga 21. Y curiosamente, en el B, Iván, Centauro lleva 25, pero ha reaccionado el Magdalena. Tiene 22 puntos ya. Sí, va subiendo. Hombre, ojalá, porque la gente de Santa Marta... Vio, hombre, hay gente que el Bucaramanga... Permítame saludar una empresa en Santa Marta, hombre, Aguas y Aguas del Magdalena, creo que se llama. No deben jugar, Juan. ¿Por qué no? No, hombre. Son estilos distintos, Juan. Hernán, si jugas con Giovanni Moreno y Giovanni Hernández, ninguno de los dos te ayuda a quitar pelota. Quedas en poder de dos volantes de marca frente a un equipo que te juega con cinco volantes. No agarra la pelota nunca, Hernán. Ay, vamos a ver, no sé. No, yo no estoy de acuerdo. Pero es que si nos metemos atrás nos va mal. Si entramos a pelearles el medio campo vamos a perder porque ellos tienen buen medio campo. No, no, pero... Hay que chuzarlos, hay que... Arriba. No, no, yo respeto su forma de ver el Bucaramanga, pero no lo haría así. Yo le digo cómo lo haría yo. Yo pondría tres volantes. ¿De marca? No, no, si tres volantes. No, mixtos ya. Uno volante como, por ejemplo, pondría... Vargas. Isaac Hernández. Está bueno. Con los dos no va a jugar. Ninguno de los dos le recupera pelota. Es regalar el medio campo. Mi sentido lírico me dice que yo pondría Guarín. Ah, ese sentido lírico. Vargas. Giovanni Moreno. Giovanni Hernández. No, así no se puede jugar. Falcavo y Teofi. No, así no se puede jugar. Señor, permítame, por favor, este mensaje. Águila presenta las noticias deportivas. Águila es Colombia. Refresca nuestra pasión. Bueno, Águila es... Veamos un poquitico cosas de lo que pasó por el lado del mundo. Ya Maradona convocó a los jugadores que corresponden al grupo de futbolistas de Argentina para el compromiso frente a Brasil. Fueron llamados Mario Volati, el volante que pertenece a Huracán. Perdón, Volati, sí, está en Huracán. Bataglia, el de Boca Junior. Salvio. Papa, Emiliano Papa. Nicolás Otamendi. Y Sebastián Domínguez. Esos unidos a los que ya se conoce de la nómina del equipo argentino. Donde hay solamente una baja hasta ese momento, la de Jonás Gutiérrez. Se habla de la posibilidad argentina frente a Brasil, con la presencia de Andújar al arco. Jugaría por la derecha Sanetti, por la izquierda Jense. Los centrales serían dos que militan en el fútbol argentino. Papa y Otamendi. Iván, es que ya estaba haciendo contacto, ya está don Diego Rueda, para contarnos novedades de la selección colombiana a esta hora. A ver, don Diego, a la 1.46, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Peláez, Iván Ollente del Pulso del Fútbol. Trece jugadores ya se presentaron aquí en la ciudad de Medellín a la concentración del equipo colombiano, que estará haciendo su primer entrenamiento después de las 4 de la tarde en el Atanasio. Son esperados a esta hora Falcao García y Freddy Guarín, que se encontraban gestionando la visa para el Reino Unido, ya que el Porto tendrá partidos de la Liga de Campeones. En la tarde llegarán Pablo Armeno y Vladimir Marín. Los últimos en arribar, Mario Alberto Yepes en la noche, con Camilo Zúñiga, Hugo Rodallega, Cristian Zapata, Amaranto Perea y Fabián Vargas. El mediocampista Atlético Nacional, Giovanni Moreno, fue el primero en llegar a la concentración, y sabe que le van a seguir pegando mucho. Sí, es normal, y más esto que es un deporte de contacto, donde así no quieras te van a pegar, entonces para eso tiene que estar uno muy tranquilo. ¿Se siente hoy ya con el nivel para asumir la conducción de la selección con Ambiente Ecuador? Pues estoy en un buen nivel, pero eso, hablarlo es muy difícil, eso creo que tiene que ser eso en la cancha, si se me da la oportunidad de demostrar, eso no es hablando, sino demostrando. ¿Se siente como si lo ponen, por ejemplo, con Giovanni Hernández a jugar de comienzo? Sí, ojalá, ojalá se me da la oportunidad de jugar con Giovanni de creativo, es un jugador que es muy socio de todos, que todo el mundo pone a jugar, entonces sería muy bueno compartir con él, porque es un jugador que habilita a mucha gente, y yo estando cerca de ahí, de pronto, creo que con más oportunidad llega al arco. La historia de los partidos de Colombia y Ecuador en eliminatorias al campeonato del mundo en nuestro país, dice que se han enfrentado seis veces, Colombia ganó tres, Ecuador una y dos empates, la última vez fue el 8 de junio del año 2005 en Barranquilla, victoria colombiana, tres goles por cero, dos goles de Tresor Moreno y uno del Torito Arzuaga, y en eliminatorias en mundial, las trece veces que se enfrentaron, cuatro victorias colombianas, tres de Ecuador y seis empates. Muy bien, gracias. Oye, a propósito, Arzuaga, ¿se supo que se desapareció? ¿Cómo así? ¿Estaba en Perú? Estaba. Sacó ropa, etcétera, se ha perdido. No me digas. Se desapareció, sí. Hombre, hay un barranquilla, alguien nos llame. Oigan, de Ecuador, vio la transferencia, ¿no? Ecuador, que además Segundo Castillo, que pertenece a la Estrella Roja, fue vendido, y ya se incorporó al Wolverhampton, de la Liga Inglesa. O sea que ese equipo tiene, de la Liga Inglesa, tiene varios. Valencia. Tiene a Antonio Valencia, uno. Tiene a... Tiene a Cristian Benítez, del Birmingham. Del Birmingham, dos. Tendría a Castillo, tres. Tiene, sí. Tiene a uno que juega en Rusia, Cristian Novoa. No, sí, y ahora tienen a Urrutia en Fluminense. No, tiene, sí. Hola, Iván, pero mire el problema de nosotros con las selecciones. Mire, apenas están llegando... Apenas mañana, pues, debe estar todo el plantel, ¿cierto? Trabajan martes, miércoles, jueves, viernes. No sé cuándo harán fútbol. Por eso mismo hay que hacer pequeñas sociedades. ¿Cómo no hay que poder...? No hay que ponerse a inventar cosas. Giovanni Moreno y Giovanni Hernández no han jugado nunca. Mire, Iván. Creo que juegue Giovanni Hernández. Yo sé que... Si va a jugar Red Teóvilo, que juegue Giovanni Hernández al lado. Si no va a jugar, que juegue Giovanni Moreno. Yo sé que usted no lo oyó, pero ayer Maturana dijo una cosa, me dijo una cosa muy cierta. Él me dijo, mire, siempre hubo buena generación de jugadores. Aquí siempre hubo buenos jugadores que no fueron a mundiales. Willington, nosotros fuimos a mundiales. Ahora hay muy buenos jugadores. Le dije, entonces, ¿dónde está la clave? Me dijo, primero, el respaldo directivo. Siempre don López Londoño nos apoyó, viniendo malo, viniendo... Siempre nos apoyó. Y en segundo lugar, me dijo, partidos y entrenamientos juntos. Si eso no lo hay... Sí. Imagínense. Eso es lo de nacionales, ese fue el gran secreto. Por eso. Y entonces, la selección de nosotros, ¿cuándo? Imagínense, esta semana se reúnen y contra quién juegan, qué hacen. Bueno, pero lo mismo le pasa a Inglaterra, Hernández. Sí, eso no, y a Uruguay. Yo entiendo. Lo mismo le pasa a Ecuador. Miren, Ecuador está... Bueno, claro que Ecuador tiene mucho más en su casa. Tiene Ceballos de Liga, El Saga de Mele, Mola de Estósito. Miren, nosotros tenemos 14 jugadores de los 24 afuera. 14. Ah, se me ha olvidado un jugador que también actúa afuera, Giovanni Espinosa. Espinosa, sí señor. O sea, que ellos tienen cuatro que vienen del fútbol inglés. Es cierto. Hola, Iván, antes... Escuché esto terrible. Ayer jugaron Olimpia y Cerro Porteño. Ganó Cerro Porteño con un autogol de ese que jugó en el Cali, Darío Caballero. Pero ese no fue el problema. El Clásico dejó un muerto, un muerto, número indeterminado de heridos, 300 detenidos. ¿Contra quién jugaron? ¿Cuál fue el partido del líder de Palmeiras? No, ese fue San Pablo. Bueno, hubo heridos también al por mayor. No, pero ¿sabe qué es lo más triste, Iván? ¿Sabe qué fue lo más triste? Carlos Sosa, de 30 años, fue el hombre que murió. Recibió certera apuñalada. ¿Sabe quién se la pegó? Su hermano. El vio Antonio de 20 años. ¿Y eso? Porque uno era hincha de Olimpia y el otro era hincha de Cerro. No, pero qué familia tan bella. Y entonces el hermano no soportó las chanzas de este por el resultado. Hombre, le pegué una apuñalada, hola. Increíble. No, no, eso sí no pasa. ¿Recuerda el mono Good Johnson? Sí, señor. Pues se fue para el Mónaco. ¿Sí? Sí. Y el Mónaco le advirtió a Pino que no le iba a vender ese de mes y que de pronto en el mercado de enero podría venderlo. Ya. A esta hora deben estar jugando Barcelona y Sporting. Sí, señor. Sin meses, sin iniestes, sin marcas. Permítame este mensaje que está pendiente. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ahora las estrellas están más cerca porque llegó la promoción estrellas del Balón Águila. Solo tienes que juntar cinto tapas contramarcadas con Balón de Águila más ocho mil pesos. Reclama tu Balón de las Estrellas en los puntos Servientrega Autorizados, Oficinas Bavaria o Establecimientos Autorizados. Tú también querrás tenerlo. Águila. Válido del 6 de agosto al 15 de septiembre de 2009 o hasta agotar existencias. Son 700 mil balones en total. Mayor información entra a www.cervezaaguila.com. Promoción válida para mayores de edad. Hola, Iván. Fluminense lleva 16 partidos sin poder ganar y está último en el Brasileiraba. Ajá, se va a la vez. Y todo pinta que tiene que ganar 10 de los 16 que faltan. Se va. ¿Se van a ver quién anda bien? Pero muy bien. Ese Diego, el volante brasilero de la Juve. Pero no está. Qué partidazo se jugó. Pero no está llamado. No está llamado, pero qué partidazo se jugó frente al cuadro de la Roma. Me encantó. Hola, Iván. Y entre otras en Brasil. En Brasil están, no digo temerosos, pero han tomado muchas precauciones. Para el ambiente que van a encontrar en Rosario. Pero va a ser feo, ¿no? ¿Sabe quién se lesionó? Luka Modric. Ese es el volante armado de la selección de Croacia. Inmediatamente el presidente de la Federación Croata dijo, qué raro, lo lesionaron igual que a Eduardo en un partido de la Liga Inglesa. No puede jugar en dos meses. Matías de Federico. Fue presentado como nuevo jugador del Corinthians. Dice que por favor no lo comparen con Messi y que pongan a hablar chachara. En cambio, Marcelo Bielsa, usted confirmó, sale de la formación chilena Mar González, el delantero, por lesión. ¿Sabe quién puede estar lesionado y de pronto está en duda? Giovanni Espinosa, el saguero central de Ecuador. ¿De Ecuador? Sí. De Ecuador. Bueno, los Cristian están... Ecuador llega el viernes. Sí, llega el viernes, exactamente. Que han trabajado. No va a ser fácil, va a ser muy complicado. Esto no lo hace sin un árbitro en Uruguay. ¿Qué? El árbitro Carlos Aguirre Garay, uruguayo, protagonista, polémico por su desempeño en un partido de la Liga, dijo que se equivocó y que favoreció a Nacional el actual campeón. ¿Qué también favoreció a Nacional? Aguirre Garay no sancionó. Lo de aquí, el penalti de Pesutti, no hombre, qué descaro. Pesutti. Qué descaro el penalti de Pesutti, este Sierra no lo vio. ¿Cierra allá? Cada ocho días un fallo a favor. No hombre, eso no es serio. John Terry, ¿quién era el que buscaba a John Terry en el Barcelona? ¿Cómo sería de grande la falla que hasta la prensa antioqueña está diciendo que sigue el arbitraje fue localista? Muy malo. ¿Cómo sería? Hola, Iván. Es un punto alto, ¿no? John Terry, usted no ha dicho que se iba para... No, John Terry lo quiso el Manchester City, lo quiso todo el mundo, pero ahí se quedó. No, firmó. Vi el partido ese del Chelsea, ganó muy bien. Ponga que ponga a llorar usted, mire. Renovó contrato hoy con el Chelsea por cinco años. Va a ganar mensual, semanal, semanal, 170 mil euros. Nada menos. Semanal. Que le quitan el 40, sí, pero... ¿En qué se lo podrá gastar? No, no tiene tiempo, el tipo no tiene tiempo. Vio que Jusain Bolt se presentó, estuvo en el vestuario del Real Madrid, y quiso hacer un desafío con Cristiano Ronaldo. Entonces, todavía no jugaba bien Cristiano Ronaldo. No, hay... ¿Sabe quién está haciendo los goles? El viejito Raúl. Ese sigue haciendo los goles. Sigue haciendo goles. Uy, Iván, otro jugador que nuestro que veo perdido es Amaranto Perea. Claro que la defensa del Atlético hoy le dan durísimo, ¿no? La defensa nuestra, el sector derecho, no juega. Ni Iván Ramiro Córdoba ha jugado, ni ha jugado Amaranto Perea. Y eso que... Gravísimo. No, pero mire, y eso que jugó un ratico... Y ponen un volante como Fabián Vargas por la derecha, que tampoco ha jugado, más grave todavía. Claro, en eso no se vaya a equivocar. Pero póngale cuidado, no tiene la culpa el señor de que... Vargas nos pusieron 60 minutos. Camilo Zúñiga entró faltando 20. Los jugadores nuestros están todos... La zona derecha no ha jugado. No, por eso no hay. Y le dejo otra inquietud. Tiene Amarilla Pablo Armera. Y no hay marcador de punta suplente. Bajamos Amarín. Señor, el tiempo... No me dijo que Amarín le fue muy mal. Se fue muy... Sí, está mejor le metieron. Señor, el tiempo terminó. Las 7 es para mañana, la 1 a 07. En El Pulso del Fútbol y, por supuesto, en Caracol Radio. En Caracol Radio, El Pulso del Fútbol. Con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez.